El presidente de la República Dominicana 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 Y que será bueno que le escuche Miren, me permiten una referencia personal Ya a mi edad me puedo permitir estas cositas Es decir, el partido de... 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 Él sufrió la guerra y él me decía un día, mira, yo formo parte de aquella gente que el día en que se declaró la guerra ya la habían perdido. Porque en la guerra toda la gente que quiere diálogo, pacto, acuerdo y progreso la pierden de entrada. Ahora, nosotros no podemos instalarnos en la confrontación pura y simplemente sistemática. Hemos de buscar acuerdos. Me dirán que la transición fue más sencilla, dicen algunos, no sé por qué. No sé por qué. La verdad es que no entiendo por qué. Y además la única cosa que ahora me da satisfacción, si tengo ocasión de decir algunas palabras, es cuando se habla de la transición, que ahora no está de moda. O sea, ahora no está de moda. Y sobre todo, los que hablan tan mal de la transición, normalmente, bueno, son los responsables del caos. Son los responsables del caos. O sea, y entonces dicen, no, no, la transición fue muy acobardada, fue una cosa tal, cedimos mucho. Bueno, qué barbaridades dicen. Es decir, ¿dónde estaban? Es que yo no les veía. O sea, no estaban en ninguna parte. Ahora todos ahí dicen, bueno, no, aquello fue fantástico. Fue fantástico. Y fue un acto de coraje de mucha gente que aprendió a pactar desde la fortaleza de su propio proyecto, sabiendo que en el pacto iban a renunciar a aspectos puntuales, pero que se fortalecía el proyecto global. Y esto es lo que funcionó. Y yo creo que ahora hemos de recuperar aquellos valores. Lo digo siempre, recuperen los valores, no las personas, pero que los valores recupérenlos. Recupérenlos. Y yo creo que esto es lo que es necesario. Y en este sentido, lo que Durán hoy les pueda explicar, forma parte seguramente, Durán no dirá cosas muy nuevas. Porque es que la gracia de Durán es que es previsible. Y ahora ser previsible es tan difícil en el panorama político español que tiene mérito que lo puedas seguir siendo. Ser previsible. Porque lo que en este momento nos domina es evidentemente lo imprevisible. Bueno, debe ser muy espontáneo, debe tener el valor de lo espontáneo, pero en todo caso es el valor de algo que no resuelve los problemas. Formo parte de esta generación de un pasado. Pero lo que les quiero decir es que no podemos aportar, yo no puedo aportar nada más que el testimonio de lo que hicimos y el compromiso de ser fieles a este trayecto. Lo queremos seguir siendo. Yo estoy convencido de que aquí hay viejos amigos que queremos seguir estando comprometidos con esto. Pero no podremos decir otra cosa. Es decir, todos los que están aquí, los que están fuera de aquí, los que están de otras partes, hay que hablar, hay que dialogar, hay que hacer un esfuerzo por entender las posiciones, hay que valorar el pacto. No hay democracia sin pacto. No hay libertad sin pacto. No hay progreso sin pacto. Ya está. Durán se lo explicara mucho mejor que yo. Gracias. Muy buenos días. Decía Miquel Roca que una de las condiciones de la transición era escuchar y escuchar. Yo escuchar seguro que les voy a poder escuchar. No sé si voy a poder hablar al menos en el tono que desearía. Catarro profundo. No sé si va a permitirmelo, pero haré todo lo que pueda. Señora vicepresidenta del Gobierno, presidente del Tribunal Constitucional, señor ministro, secretarios de Estado, compañeros, diputados, senadores, bienvenidos, bienvenido. Bueno, señor presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, señor presidente del Tribunal Constitucional, señor presidente de Estados Unidos. que la palabra crisis suscita reacciones y es percibida como algo negativo. Pero, sin embargo, he dicho en tantas ocasiones, y no solo yo, que crisis es oportunidad. Por tanto, voy a intentar, a lo largo de mi exposición, hablarles de una triple crisis que a mi juicio es la que está hoy inmersa España, la económica y social de un lado, la política institucional, en segundo lugar, y la territorial. Y en este caso concreto, también, como hacía Miquel Roca en sus palabras de presentación, hacer hincapié en el tema de la cuestión catalana. Y hacerlo sobre las tres crisis, no recreándome en sus aspectos negativos, sino intentando abrir puertas a la esperanza, procurando reconducir la expresión crisis hacia el término que antes ya sugerí, que es el de oportunidad. Permítame que al hablar de la crisis económico-social, la introduzca reproduciendo unas palabras de mi amigo, hasta hace bien poco, presidente del Europo, Jean-Claude Juncker. Dijo, me preocupa mucho lo que pueda pasar, no excluiría que corramos el riesgo de una revolución social. Standard & Poor's recientemente también lanzó un mensaje equivalente. Y a estas palabras le sumo una referencia de un artículo publicado por el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, donde se reconoce que se han infravalorado los efectos recesivos de la reducción del déficit. Con ello, quiero, una vez más, mostrarme enormemente crítico con la política de austeridad de la Unión Europea. No me refiero en particular a la política que España pueda defender ante la Unión Europea, porque no es precisamente esta, sino la que la Unión Europea en su conjunto, y evidentemente todo el mundo sabe que especialmente a raíz del peso político y económico de un determinado país y de un determinado dirigente, me refiero a esa. Para mí la austeridad ciertamente es una virtud, por otra parte, necesaria después de la Gran Bacanal, y me gustaría que retuviesen ese concepto después de la Gran Bacanal, que algunos países vivimos, entre ellos, por supuesto, en primera línea España. Pero la austeridad como único objetivo es y está siendo nociva. No permite el crecimiento, por un lado, y por otro, provoca políticas sociales claramente regresivas. Paul Cromann decía que la austeridad es como un zombi. Está muerta, pero sigue presente, a pesar de saber que no funciona. No hay que hacer, no obstante, a partir de estas apreciaciones, marcha atrás, porque el diagnóstico inicial, insisto, era correcto. Vivimos, en el pasado más reciente, en una Bacanal, en una Bacanal del gasto, en una Bacanal del despropósito, y hay que rectificar, consecuentemente, las políticas que coexistían con esa Bacanal del gasto y del despropósito. Hay que redefinirlas en el conjunto de las administraciones españolas. Pero hay que continuar defendiendo, a la vez, ante la Unión Europea, que rectifique también su política dogmática, dogmática, remarco, sobre la austeridad. Soy consciente, y me gustaría que de eso todos interiorizáramos, perdón, lo que significa que es imprescindible transitar de lo que se ha conocido hasta la fecha como estado del bienestar hacia la sociedad del bienestar. Cuando remarco ese tránsito, me estoy refiriendo a que es imprescindible un mayor protagonismo de la sociedad civil, que los poderes públicos deben estimular, de ahí aquella reivindicada ley que ya Miquel Roca en su día reivindicó y que algo avanzó, la ley de mecenazgo, que nuestro grupo parlamentario también ha insistido y que el gobierno, me consta, está preparando. Hay que pensar en que la sociedad civil deberá asumir responsabilidades, hay que equilibrar el juego de derechos y deberes. Estamos demasiado acostumbrados a hablar simplemente de derechos y obligarnos de deberes. Hay también, en el contexto de esta sociedad del bienestar, situar la familia, la gran olvidada de la política española en general, como garante y motor de esa sociedad del bienestar social. Hoy hay personas, nietos, hijos, que viven, es una realidad, gracias a las pensiones o los ahorros de los mayores, de esas personas, la familia, por tanto, aparece en esa sociedad del bienestar clave. El estado del bienestar, tal como estaba diseñado, no tiene futuro a mi juicio. Pero una cosa es aceptar esa realidad y otra es pulverizar el bienestar y dejar a las clases medias, que es lo que ocurre en la actualidad, y a las más desprostegidas en una situación de clara vulnerabilidad. Mientras los países en desarrollo disminuyen la pobreza, en los países desarrollados esta se incrementa y España es uno de ellos. La política de la Unión Europea, por tanto, debe relajar aquello que pretendemos desde Cataluña, desde el Gobierno de España, debe relajar el objetivo del déficit y el Estado, a su vez, relajar el déficit, el objetivo, a las respectivas comunidades autónomas. La política, y en los últimos tiempos hemos tenido un caso muy concreto de la Unión Europea, llega a tener efectos realmente que no puedo calificarlos de otra manera que inmorales. Es cierto que a nivel español alguna cosa o varias cosas están cambiando en positivo, sobre todo en la percepción que se tiene en el exterior de España. Abro un paréntesis también para, nadie se le oculta, decir que lo que ha sucedido en Chipre ha trasladado una vez más inestabilidad a aquellos países que están más cercanos, alejados, por supuesto, de Chipre, pero más cercanos a situaciones económicas deterioradas. Pero hay cuatro indicadores claros que permiten avalar esa percepción a la que hacía yo referencia. La mejora de la productividad. España, ciertamente, ha mejorado su productividad. El incremento de la internacionalización. La contención del déficit, a pesar de que aquí debo añadir a coste de grandes sacrificios sociales y la reforma laboral. Sé que existe la tentación y, de hecho, legítimamente, la oposición, nosotros somos oposición, pero en el caso de la reforma laboral la suscribimos, existe la tendencia a decir que lo único que hace es la reforma laboral, es abrir la puerta del paro. Evidentemente, tenemos una cifra de parados insostenible, pero yo lo que afirmo es que esa reforma laboral es, sin duda, algo que ha evitado el que empresas enteras tuvieran que cerrar sus puertas en lugar de despedir a 100 o 200. Y esa reforma laboral lo que transmite también hacia el exterior es una credibilidad del propio sistema. Lo que le faltó, y siempre se reivindicó desde nuestro grupo parlamentario a esa reforma laboral, un plan de choque sabiendo que no tendría efectos positivos, ni mucho menos a corto plazo. Pero también es cierto que sí existen esos indicadores positivos a los que acabo de dejar de dar referencia. Todavía queda muchísimo tiempo para que llegue la mejoría a la sociedad. Todavía queda mucho tiempo para que el ciudadano de la calle realmente pueda suscribir. Las cosas han cambiado. Yo deseo lo mejor en este sentido, pero creo que hay que estar prevenido también para lo peor. Y España debe continuar haciendo reformas estructurales. Se han hecho todavía pocas. Hay que hacer profundamente la del sector público, en todas las administraciones, también la central, la de la administración en sí misma, la energética, la racionalización de horarios. Seguimos siendo la manzana podrida de Europa en lo que a horario se refiere, con las consecuencias que eso tiene en la calidad tanto del trabajo como en la calidad de vida. Debe apostar por la reindustrialización. Sin industria no hay servicios. Es cierto que Alemania hace diez años hizo las reformas y es cierto que en buena medida el potencial viene de esas reformas. Pero no nos engañemos. El gran potencial de Alemania no viene única y exclusivamente por las reformas, a las que después haré nuevamente referencia, sino por su capacidad industrial. Hay que apostar por la exportación, pero exportar por calidad, no por precio. Y ahí el I+, D+, I siempre ha sido por parte de nuestra opción política la que tengo el honor de representar una reivindicación, porque significa que es una inversión en gasto productivo. Hay que acostumbrarse a gastar en aquello que sea productivo. Y el I+, D+, I es un gasto imprescindible que se engloba en lo denominado gasto productivo. Aquella ley de mecenazgo a la que antes hacía referencia sería sin duda muy grata para lo que son inversiones en I+, D+, I, como lo sería también para el tercer sector social que se encuentra en una situación de extornación ante las necesidades que tiene de cubrir los propios riesgos y las consecuencias de las políticas de ajuste del déficit y que están sin posibilidades reales de hacerlo. Por tanto, políticas también orientadas al propiciar el crédito. Creo que entre todos, no sé quién, pero finalmente entre todos nos hemos cargado, hemos desprestigiado a la entidad reguladora, al Banco de España. Esta debe retomar su pulso y esta debe ser consciente que las entidades financieras españolas son sin ninguna duda las que más presión tienen de todo el contexto de la Unión Europea y las que a su vez, por tanto, menos posibilidades tienen de dejar crédito. Yo solo quisiera tener el trato de las cajas de ahorro alemanas para que realmente pudiera de una vez por todas fluir el crédito. Sin crédito no hay oxígeno, no hay financiación para nuestras empresas y sin pymes, empresas, autónomos, sin apoyo a la economía productiva, no hay creación de empleo y no vamos a poder combatir esa extraordinaria y dramática cifra del paro que hoy tiene España en su conjunto. Si no hay financiación, medidas que el Gobierno finalmente se muestra dispuesto a corregir, como la financiación que hacen pequeños y medianos empresarios a través de la factura del IVA no cobrada, simplemente de vengada, o la que ha supuesto la reciente reforma del impuesto de sociedades, reteniendo e incrementando muchísimo la retención del impuesto de sociedades, no hacen más que retraer todavía capacidad de financiación de las empresas y financiar, al fin y al cabo, al propio Estado. Todo esto, por supuesto, desde el diálogo y desde el acuerdo. Antes hablé de Alemania, antes recordé que Alemania hace ya diez años hizo las reformas estructurales. Acuérdense que el canciller alemán era Schröder, que era miembro del SPD, del Partido Socialista, pero acuérdense también que aquellas reformas estructurales se hicieron con el apoyo de la CDU, que después gobernó y que Angela Merkel conservó. En España eso parece imposible. Cuando se estaba en la oposición, quien hoy gobierna, pues criticó profundamente la reforma de pensiones. Hoy quien la critica es el Partido Socialista. No hay capacidad, nos falta capacidad de entendimiento en los grandes temas de Estado. Este es un portavoz que, de manera reiterada, ha solicitado un pacto de Estado, no simplemente como una posición política literaria, por decir algo, sino por creer profundamente que hay muchos temas que este país tiene pendientes que no se abordarán con éxito, sino es a partir del diálogo, del acuerdo y del pacto. Me voy a referir, en segundo lugar, a la crisis político-institucional. A la ineficacia de la política ante la crisis se suma, en los últimos tiempos, una crisis político-institucional. Las instituciones están todas tocadas, todas. Y los partidos, a mi juicio, es una reflexión que quiero compartir con ustedes, nos estamos equivocando al orientar la respuesta política que estamos dando a esta crisis político-institucional. La respuesta a la corrupción no es tú más que yo. Hoy en la política hay un caínismo dominante. Destrozar al adversario parece ser la actitud, al menos, de casi todos. Nos estamos destrozando entre sí sin piedad. No se trata, por supuesto, de tapar nada. No se trata de cerrar los ojos ante determinados supuestos de quebranto de la ley. Pero sí se trata de dejar para los jueces la función de juzgar y ser capaz de distinguir la verdad de la falsedad. Eso sí, con una reforma profunda de la justicia, de los órganos constitucionales. Yo le agradezco muchísimo aquí la presencia del presidente del Tribunal Constitucional, con el que he tenido la oportunidad en algún momento, en alguna recepción, de hablar de algo de ello. Estamos, por otra parte, y retomo la actitud de los partidos políticos, despreciando y vilipendiando la aportación que muchos partidos han hecho a libertad, a la democracia y al progreso social. Sé que la ciudadanía, y en buena medida, por responsabilidad de nuestra parte, tienen una posición crítica, la peor de las posiciones respecto a los partidos políticos. Pero entre nosotros deberíamos ser conscientes que se está, insisto, llevando a la deriva la aportación que muchos hicieron en pro de esa libertad, de esa democracia y de ese progreso social. Estamos lanzando por la borda ese patrimonio que no lo es de los partidos, que lo es de la sociedad, aunque hoy la sociedad lo critique. Provocamos, a su vez, con nuestra actitud, un superior o cada vez mayor en términos cualitativos de la política. Hace un siglo, ustedes recordarán, solo podían hacer política aquellos que tenían dinero. Hoy, un siglo después, parece que exista una carrera para que quienes tienen menos y cuanto menos puedan ganar sean los que puedan hacer política. Nos creemos que, publicando la declaración del IRPF o de patrimonio antes que el adversario, ganamos confianza por parte de los ciudadanos. Creo, sinceramente, que nos equivocamos. Estamos expulsando gente de calidad del sistema político de la política. Si yo tuviera 100.000 euros cobrados de una comisión o cualquier otra cantidad, ustedes entenderán que no aparecería en mi declaración de renta de personas físicas. Aquí lo que se trata es de entender que la política es un acto noble de servicio, que siempre habrá quienes no se correspondan con ese objetivo noble de la política. Se trata, por tanto, de apartar aquellos que puedan ser la excepción y confirmar que la regla es necesaria e imprescindible para la sociedad. Hay, como decía, un auténtico carinismo político y este no resuelve la crisis. Este lo único que hace es dar alas al populismo. La imperfección de la democracia no se corrige si no es a través de más democracia, no a través de populismos. Eso puede ser rentable para algunos a corto plazo, pero letal a medio, incluso a corto y, por supuesto, a largo plazo para la sociedad. Miren otros países, miren lo que ha sucedido en ellos y tendrán, sin duda, una muestra de lo que puede suceder en nuestro entorno. En esta crisis y frente a esta, también diálogo, acuerdos y pactos. Cada día se discute sobre si un imputado debe o no debe, por ejemplo, ceder sus obligaciones. Seamos capaces, todas las fuerzas políticas, de sentarnos, reitero, no para tapar nada, sino para ponernos de acuerdo en una serie de ámbitos que mejoren y perfeccionen el sistema democrático, que obliguen a los partidos a incorporar en sus estatutos esas medidas, pero eso no se va a conseguir mediante el diálogo, acuerdo y pacto. Acabo haciendo referencia, como ya dije, a la crisis territorial. Me voy a referir a la relación de Cataluña con el conjunto de España. No creo, advierto, que la crisis territorial empiece ni acabe en el contencioso Cataluña-España. Hay más cosas a repensar, pero voy a limitarme a hablar de la cuestión catalana. Y hacerlo recordando algo que de entrada a mi juicio es indiscutible y que en esta sala tengo testigos de ambas partes que pueden confirmarlo. La vocación más intensa de Cataluña ha sido siempre regenerar España y no la creación de un Estado propio. Desde aquel escolta España, escucha España de Joan Maragall. Pero España no contesta. Y en esta vocación hispanista siempre hemos encontrado una pared y ahora esa pared se ha convertido en un muro. Guste o no guste, se esté o no de acuerdo, sea positivo o no. En Cataluña ha habido y hay un incremento notable del rechazo a esa tradicional escolta España. Ahora son muchos los que dicen adeu España. Y ustedes podrán pensar o podrán decir que se vayan, pero saben que no lo desean, que no sería bueno para España. Como ustedes dirán o podrán decir que si Cataluña se va no sería bueno para Cataluña. No lo digo yo, a efectos de titulares mediáticos. Atención, digo que ustedes, algunos de ustedes, podrían pensarlo o podrían decirlo. Mi opinión, en cualquier caso, me la reservo. Tenemos un problema, pues, ante él podría tenerse la tentación, y esto es lo que más me preocupa, lo remarco, es lo que más preocupa, me preocupa tener la tentación de pensar que es pura y simplemente un problema catalán. Pueden sentirse muy fuertes desde el Estado y razones no les faltan, como tal Estado. Y pensar que nuestra causa no tiene salida. Eso es, a mi juicio, un grave error. La cuestión catalana, evidentemente, es un problema para Cataluña, pero también para España. Ayer comparecía el alto comisionado de la marca España en la Comisión de Exteriores, señor ministro. Y nos explicaba, aunque nuestro grupo rebatió con datos esa apreciación, que puede entenderse la manera que voy a enfocarla. Yo nos decía que cuando él habla con inversores exteriores, le pregunta, no le pone encima de la mesa dos cuestiones, la situación económica en general de España y Cataluña. Por tanto, es cierto que el tema de Cataluña es un problema de Cataluña, pero es cierto que lo es también para el conjunto de España. Hay un mensaje cierto. Y es que pensar que la cuestión no afecta a España es ignorar que solo afecta a Cataluña, que no afecta, por tanto, a España, inaugurar, olvidar, perdón, ignorar que en un mundo global cualquier instabilidad es castigada. Pueden considerar que es un problema de Cataluña y que haya nosotros, pero España no puede vivir al margen de una realidad que haga que la mayoría de fuerzas políticas haya y expresen una actitud y que sea esa actitud la que se expresa en un territorio que constituye el PIB más alto del conjunto español. Es, por tanto, un problema de todos. Podemos hacer y tenemos que hacer muchas cosas juntas, pero no con la estructura política actual. El Gobierno central, a mi juicio, debe tener iniciativa, debe dar respuestas, poner propuestas encima de la mesa. Un amigo me decía que no habría, aquello que en una ocasión yo evoqué en un debate parlamentario, no habría choque de trenes, porque decía hay un solo tren, que es el Estado. Cataluña es demasiado pequeña, tiene pocos instrumentos para considerarse tren, no habrá choques de trenes, decía él. Pero añadía, pero en cualquier caso, ese tren va a descarrilar y todo el convoy quedará averiado. Por tanto, reitero, no es un problema solo de Cataluña, es un problema del conjunto de España y quien no lo entienda así se está equivocando gravemente. Se necesita diálogo sin reservas, se necesita reconocer al otro su legitimidad, se necesita no quedarnos en la epidermis del conflicto, hay que profundizar en el epicentro del conflicto, por qué pasa lo que está pasando. Hay que ser conscientes que falta seducción, quizás por ambos lados, quizás, quizás sí, pero el resultado es que hay lo que hay. No se puede dejar la carpeta de Cataluña encima de la mesa e ir acumulando carpetas. El tiempo no resolverá el problema, no resolverá la cuestión de Cataluña. Por tanto, diálogo, acuerdos y pacto en los tres frentes, en las tres crisis. Ante las tres crisis, política es diálogo. No entiendo la política sin el diálogo. Entiendo que es básicamente diálogo la función del político. Hay quien dice, antes se refirió Miquel Roca en su presentación, que todo lo que nos sucede en la actualidad es fruto y culpa del modelo de transición. Discrepo. Es fácil decirlo 33 años después, pero si el 21 de noviembre, al día siguiente a la muerte de Franco del 75, nos hubiesen dicho que 30 años después tendríamos en todos los sentidos una democracia consolidada, con todas sus imperfecciones, nos hubiésemos dado un canto en los dientes. El problema de hoy es que aquel espíritu no existe. Ese sí es el problema y es lo que hay que renovar y recuperar. Aquel diálogo que pasa por reconocer al otro, para continuar transitando hacia un sistema más justo, más democrático, más participativo, más plural, que reconozca la pluralidad nacional, que reconozca la pluralidad lingüística cultural, que reconozca una reivindicación como la que se hace desde la perspectiva nacional catalana. Hoy tenemos dificultades muy serias. Hacía referencia a ellas también, en sus primeras palabras, Miquel Roca, desde la corona, pasando por el gobierno, la oposición, los partidos, la justicia, la demanda catalana, la cuestión catalana. Si no nos reconocemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y si lo reconocemos, no estamos en condiciones de solucionarlos. De todos nosotros depende de la actitud de muchos de los que estamos aquí, porque esta no es una cuestión que competa pura y simplemente a los políticos, fundamentalmente a los políticos, pero no solamente a los políticos. Es el conjunto de la sociedad, Cataluña, de España, quien debe implicarse para dar una solución mediante el diálogo a estos tres frentes que hoy, sin tiempo, afectan gravemente a España como tal y al conjunto de su social. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. El coloquio de hoy va a moderarlo don Enrique Juliana, director adjunto y delegado de la vanguardia de Madrid y escritor. Muy buenos días. Hay varias preguntas acumuladas encima de la mesa. Sin embargo, yo quería también tener una pregunta apuntada y preferiría formularla ahora antes de entrar en las otras cuestiones, sobre todo para que en aquel momento no pudiese parecer un poco extemporánea. He estado ahora, llegué anoche de Roma, he estado siguiendo estos últimos diez días todos los acontecimientos en Roma, tanto políticos como eclesiales, y he venido pensando en una pregunta que quería formularle, porque, claro, usted en estos momentos representa en España a uno de los dos partidos, de los dos únicos partidos democristianos, democristianos, digamos, de primera generación, que son la Unión Democrática y el Partido Nacionalista Vasco, presente aquí en la sala, fruto de una larga historia, en un momento en que en su momento la Iglesia Católica decidió que debía tener también instrumentos políticos en el campo, digamos, de las democracias liberales. Esto de esto hacía mucho tiempo. Yo quisiera preguntarle exactamente cuál es su opinión del nuevo Papa. Bueno, yo creo que va a ser un gran Papa. Creo que va a ser un gran Papa. No le conozco personalmente. Sé de él lo que ustedes, y particularmente incluso si me permite, lo que usted ha escrito, porque yo tengo respeto por todos los periodistas, pero sé que usted es un buen conocedor de la política italiana y de la política vaticanista, y por tanto yo hablo por referencias, ¿no? Pero tengo la convicción de que va a ser un gran Papa, un Papa sencillo. Creo que es bueno que ya lo hizo el anterior Santo Padre, de hecho el portavoz del Vaticano, como usted conoce bien, es jesuita. Creo que es bueno que se reincorpore a los jesuitas, y en este caso al más alto nivel. Creo también que es bueno que el Papa sea de un continente que no sea el europeo. El hecho de que sea un Papa latinoamericano es alguien que puede entender de manera más próxima las desigualdades que existen en el seno de esta sociedad, y creo que es un Papa que va a permitir la apertura, sin renunciar, por supuesto, a los planteamientos y principios de la Iglesia, pero es un Papa que va a permitir la apertura de esta tan vieja institución como es la Iglesia Católica a los retos que tiene la actualidad. A mí hay gestos del Papa que me impresionan. El otro día el Correo de la Sera publicaba, creo que por cierto ese mismo día había un artículo suyo, hablando de bombardeo de la aviación italiana a la ciudad de Barcelona, publicaba en cadena una serie de fotografías, y una de ellas era de los zapatos del Santo Padre. Me dirá que es ridículo citar esta anécdota, pero no tengo nada contra Benito XVI, pero sin duda cambia un estilo y cambia un estigma de lo que han sido papados anteriores con lo que es este Papa. Creo que está más cerca del Papa bueno, que en su día dio un gran prestigio a la Iglesia, que de otros Papas. Por lo tanto, yo como católico tengo una gran esperanza en este Papa. Bien, he oído una sonrisa al principio y he dicho que podía parecer extemporáneo. Ahora vamos a entrar en materia, en la materia que creo que probablemente interesa más a todos, la coyuntura política. La coyuntura. Hay una pregunta que inicia con un pequeño preámbulo, un preámbulo en el que afirma que probablemente el pasado sábado en esta reunión, tengo entendida que no dada a conocer públicamente el pasado sábado del Consejo Executivo de la Generalitat de Cataluña en Barcelona, en el Palacete de Pedralbes, creo, quien formó la pregunta afirma que en esta reunión probablemente se inició un cambio de ciclo, de coyuntura en cuanto a la actitud política del Gobierno de Cataluña respecto al Gobierno de España. La pregunta es si ese cambio realmente puede decirse que afirma con esta reunión, de la que ha trascendido pues una voluntad de diálogo y de negociación y de llegar a acuerdos con el Gobierno español. Y la pregunta añade, una segunda pregunta derivada a la primera, que es saber si esta modulación de la política de convergencia y unión pasa también por un alejamiento de Esquerra Republicana, que es el partido con el que en estos momentos hay un pacto de estabilidad parlamentaria en Cataluña. Vamos a ver, yo no estaba en esa reunión secreta y ni fui el que hizo la fotografía de esa reunión secreta, porque podía parecer que no estaba, pero que fuese el fotógrafo. Evidentemente sé lo que sucedió en esa sesión del Gobierno por la presencia de estrechos colaboradores que forman parte del mismo. Mantendré esta semana una conversación larga y profunda con el presidente de la Generalitat y tendré, por tanto, mayor conocimiento de causa de lo que significa. No obstante, me permitirá que como respuesta de mi interpretación de lo que decidió el Gobierno de la Generalitat este sábado, ¿no? Es evidente que el lunes en una conferencia en La Vanguardia, tribuna, el consejero de Economía y Finanzas habló de la asfixia financiera de la Generalitat, habló de la imposibilidad de buscar salida financiera a los mercados exteriores y constató también que la única posibilidad que tenía para poder financiarse Cataluña era el tesoro. El tesoro, lógicamente, el del Estado español. Por tanto, se impone con sentido común que si quien puede ayudar a salir de esta asfixia financiera, que evidentemente y reiteradamente hemos señalado las causas de la misma, la que no es ajena a nuestro juicio el Gobierno anterior ni el actual, me refiero a este caso al Gobierno central, es evidente que si el único que puede ayudarte es el Estado, no tiene sentido que no intentes mantener el diálogo más fluido posible y en todos los frentes con el Gobierno de España, con el Gobierno del Estado, con el Gobierno central. Por tanto, hay una clarísima voluntad de orientar la acción política de los miembros del Gobierno y de quienes, como yo, tenemos el honor de presidir la comisión bilateral hacia el diálogo con el Gobierno central. Faltará saber cuál es la predisposición por la otra parte. Yo leo con satisfacción algunas referencias recientes del ministro de Economía respecto a la posibilidad de relajamiento del déficit de las comunidades autónomas, que sería un paso necesario, aunque no suficiente, en esa dirección. ¿Eso conlleva abandonar el compromiso político de realizar una consulta? Yo creo sinceramente que no. Antes, en mi intervención, hablé de diálogo, de diálogo, de diálogo, de pactos. Yo creo que tenemos que ser capaces de, mediante el diálogo, buscar la viabilización de esa consulta. La consulta, nadie ha dicho nunca nada respecto sobre lo que se va a hacer. ¿Cuál va a ser la pregunta? La consulta, el compromiso es hacerla en 2014 y, si las circunstancias económicas, sociales o políticas lo requieren, aplazarla. En cualquier caso, hacerla desde el amparo de la legalidad. Reitero, hacer la consulta siempre bajo el marco de la ley y, en segundo lugar, hacer la consulta buscando las mayorías políticas más amplias posibles. Ese compromiso de hacer la consulta, de hacerlo bajo el marco de la ley y de buscar las mayorías más amplias posibles, continúa siendo también formando parte de la hoja de ruta de Convergén Sinio. Vamos a ver si del diálogo, por nuestra parte, la disposición está clara, si hay correspondencia a este diálogo y a esta voluntad por parte del Gobierno del Estado y si hay correspondencia, si se puede llegar más allá. ¿Que Convergén Sinio quiera despegarse de Esquerra? Más bien me da la impresión que Esquerra se va a ir despegando de Convergén Sinio. Yo tengo que ser fiel a Esquerra Republicana, leal, hizo un pacto con nosotros, fue la única fuerza política con la que podíamos pactar y, al margen de la opinión que en el pasado haya podido vertir sobre Esquerra Republicana, mientras uno pacta con alguien tiene que ser leal a la parte pactante, en este caso, Esquerra Republicana. Pero es evidente que ha habido signos públicos y a raíz de la reducción del presupuesto en la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, Esquerra Republicana se está desmarcando de las directrices o de las decisiones que pueda llegar a tomar el Gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, más bien pienso que pueda ser Esquerra que se desmarque o se despegue de Convergén Sinio que no lo contrario. Joan Faust del diario Ara, del diario Ara, le plantea una pregunta que en parte creo que usted acaba de responder. Dice que cree que la Generalitat debería primar la salida de la crisis y la protección del estado del bienestar por delante del proceso soberanista y la celebración de una consulta. Usted acaba de hablar, acaba de expresar lo que piensa respecto a la consulta. Sin embargo, creo que la pregunta es pertinente en el sentido siguiente, es decir, en su posición, en la posición de Unió en estos momentos, cuál debería ser la intensidad de la reclamación soberanista, de la, digamos, de la impregnación soberanista de la política en Cataluña en estableciendo esta ecuación con la política económica, con la política respecto a la crisis y la protección del Estado social. Vamos a ver, si digo yo que lo prioritario es la salida de la crisis, puede ser que algún medio a continuación diga que a Durán le importa poco el resto. Debo decir que mi afirmación se corresponde exactamente con lo que ha dicho siempre Convergén Sinio del presidente más. Para nosotros la prioridad es la salida de la crisis, entendiendo que algunos de los instrumentos del otro objetivo puede ayudarnos a salir de la crisis, pero la prioridad es la salida de la crisis. La prioridad es intentar hacer sufrir lo menos posible a la ciudadanía de Cataluña que afectada por la crisis recibe sus consecuencias económicas y sociales. Esa es nuestra prioridad. Ya dije que esa prioridad no tiene por qué dejar de lado la referencia al tema de la consulta. ¿En qué grado la consulta? ¿En qué grado la soberanía? No hay una especificidad de unión, por mucho que se iran buscar las diferencias. Ahí vamos a tener que avanzar juntos, dialogando, Convergén Sinio, el presidente Amás y yo. Y, por tanto, espero y deseo que los pasos que se den, se den en buena dirección y se den concertadamente entre el presidente Amás y Servidor y entre Convergencia y Unión. Jordi Armenteras de RACU ha observado la composición de la mesa central y le plantea la siguiente cuestión. Subraía la representación del Gobierno en este acto, cualificada representación de goberna en este acto. Señala que en la última comparecencia del presidente Artur Mas, precisamente en esta misma sala, esta cualificada representación no se produjo. Y le pregunta si se han recuperado ya los canales de interlocución entre el Partido Popular y Convergén Sinio. Vamos a ver, al margen de la composición de la mesa, y no recuerdo cuál fue, perdón, la anterior, dos observaciones. Primera, yo nunca he dejado de hablar ni con el secretario de Estado de la Unión Europea, que se aceptó y a mi inversión, ni con la vicepresidenta, ni mucho menos con el ministro de Exteriores, a quien hace tantos años que no quiero recordar que le conozco, porque nos daría fe de la edad de uno y de otro, y al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Hablamos y dialogamos prácticamente cada semana. Por otra parte, el roce hace cariño. Nosotros estamos aquí en una cámara de 350 personas y a veces, al margen de cuál sea la situación política o la relación política entre fuerzas, pues estamos aquí. También está Manolo Chávez, hay otros diputados del PP, hay otra gente del Partido Socialista. Procuro tener buena relación con todo el mundo. Procuro hacer aquello que antes decía Miquel Roca, del diálogo, la actitud de mi vida en la política, y yo creo que es fruto de eso. No hagan otras lecturas políticas. No hay novedades. Es decir, esta semana no nos hemos puesto a hablar ya el Gobierno central y la Generalitat o la señora Soledad Santa María, como presidenta de la parte española, yo de la parte catalana, de la Comisión Bilateral. No nos hemos sentado ya y nos hemos puesto a hablar de qué manera poder resolver lo que hoy es un conflicto. No, no. Las cosas se hacen como deben hacerse y no se hacen en 24 horas. Si se hicieran en 24 horas, seguramente no se harían bien. Ahora, el tiempo no está para perderlo y, bueno, pues que vengan personas con las que hay que interlocutar, con las que hay que dialogar, con las que hay que pactar, mejor que no estén. Y me alegro que haya gente del PP y me alegro que haya gente del PSOE, por no decir, por supuesto, gente de mis tradicionales amigos y como alguno de ellos llama camaradas del Partido Socialista Vasco. Alicia González de Radio le pregunta lo siguiente. ¿Cree que es suficiente que Uriol Pujol y Javier Marturell hayan delegado o renunciado a sus cargos en el partido en competencia democrática concretamente, pero continúen con sus cargos públicos como diputado y director de prisiones respectivamente? Antes decía Miquel Roca que lo que iba a decir Durán era previsible. La respuesta a esta pregunta también es previsible. Evidentemente, sí, para mí es suficiente en la medida que ambas personas han considerado que era suficiente. Hay que distinguir que el señor Marturell, que me conste, no está imputado y en el caso del señor Uriol Pujol sí, pero yo creo que ha dejado sus cargos políticos, sus actividades y mantiene el escaño. Esa ha sido su decisión personal. Hay que la ha respetado y la ha amparado su partido y como que la ha respetado ha amparado su partido, yo también lo hago y así se lo comuniqué desde el primer instante que conocí la noticia personalmente y telefónicamente a Oriol Pujol. En este tema lo dije en mi intervención. Lo que no vale es utilizar esta cuestión para confrontarnos políticamente. Si hay que llegar a la conclusión de que un imputado tiene que dejar el escaño, pues lleguemos entre todos y apliquémoslo también todos. Y mientras tanto, si no la hay, pues hay que dejar margen de confianza a cada persona. Yo recuerdo a Javier Trías en esta misma sala, creo que era esta, en cualquier caso en esta misma tribuna, se le hizo una pregunta parecida, no en referencia a nadie en particular, sino en términos generales, y dijo él, si yo tuviera motivos para creer que es injusto que se me impute, lucharía hasta el final con los dientes y por tanto no dimitiría. Si en cambio, personalmente, creo que la imputación tiene razón de ser, entonces dimitiría. Esa es una cuestión, por tanto, que mientras no esté regulada y es muy difícil de regular, pues la actitud personal hay que respetarla. Y después cada uno, si nos llega el caso, y espero que nunca me llegue, ya decidiremos lo que hay que hacer. En relación a la posibilidad de que el Gobierno decida, en base también a los acuerdos con Bruselas respecto a las previsiones de déficit para el próximo año, de alguna manera, digamos, revisar o relajar las exigencias de déficit de las comunidades autónomas y, ante la posibilidad, creo, apuntada en estos últimos días, de que se estableciese unos indicadores de déficit diferenciados para las comunidades autónomas, Carmelo Jordà, de Libertad Digital, le pregunta lo siguiente. ¿Por qué algunas comunidades autónomas deben tener más déficit que otras? En el marco de esta, digamos, lo que podría ser una designación asimétrica, para entendernos, de las previsiones de déficit. Y añade una segunda pregunta. ¿Qué le diría a alguien que le dijese que eso, esa posibilidad, es un cambalache a cambio de principios que se vendían hasta hace poco como irrenunciabas? Vamos a ver, la primera pregunta. ¿Por qué algunas comunidades deben tener más déficit que otras? La respuesta es sencillísima. ¿Por qué algunos estados tienen que tener más déficit que otros? Pues por la misma razón. Porque han salido de situaciones muy distintas y, por tanto, el origen es lo que marca el grado de flexibilización del déficit para esos estados. Y, a la vez, una segunda consideración, porque se tiene en cuenta por parte de la Unión Europea respecto a los estados y del estado respecto a las comunidades autónomas, debería también tenerlo en cuenta, la actitud en cuanto a reformas y esfuerzos que haga la administración del estado respecto a Europa o de las comunidades autónomas respecto al estado. Por tanto, a mí me parece una respuesta de aquellas de cajón. Lo que hace Europa con sus estados es lo que debe hacer España con sus comunidades autónomas. Y, consecuentemente, como que es la respuesta lógica, no tiene sentido, a mi entender, la de interpretar que eso sería a cambio de no sé qué tipo de principios y considerarla como cambalache en términos poco, digamos, positivos. No hay cambalache, hay una política real que quien conozca a Europa sabrá y, por tanto, no se sorprenderá a mi respuesta. Sí, Amado Lorenzo le pregunta lo siguiente. El presidente afirma, en una comparecencia anterior, usted dijo que la solución a la crisis actual pasaba también por enviar a los políticos durante seis meses a sus casas. Pregunta, ¿piensa lo mismo usted actualmente? Yo no afirmé tajantemente eso. Yo, en mi última, creo que fue la última intervención en esta casa, de manera irónica, hice referencia a esa cuestión, ¿no? Pero, puestos a mandar gente a casa, las calles se quedarían sin gente. Por tanto, no simplemente mandaría a algunos políticos, dije a algunos por otra parte, sino que mandaría a mucha gente. Pero, bueno, el esfuerzo lo hay que hacer, como dije al final de mi intervención, entre todos, entre políticos, sociedad civil, empresarios, trabajadores, medios de comunicación, ramar con medios de comunicación, porque a veces el esfuerzo que puede hacerse desde la política, desde las instituciones, desde la sociedad civil, si no cuenta con una lectura adecuada y con una colaboración que no entrega de los medios de comunicación, los problemas reales, graves que tiene este país, pues no van a ser fáciles de solucionar, ¿no? Por tanto, hoy todo el mundo hace falta, independientemente de que la ironía o de la metáfora de que alguien le enviaría esa casa puede seguir siendo real, realista y vigente. Miguel Ángel, o Miguel A. Gallardo, le pregunta lo siguiente, ¿por qué todos los políticos se sienten víctimas y ninguno responsable de los casos de espionaje localizados alrededor de la empresa Método 3? ¿Conoce usted alguna evidencia de la relación entre, o supuesta evidencia de la relación entre Método 3 y el Servicio de Inteligencia Español? Si la tuviera, la daría a conocer. Vamos a ver, yo ni me siento de momento víctima y lo que es seguro es que no me siento responsable de ningún tipo de espionaje, jamás, 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 jamás es de la vida encargado, ni mi partido encargado en un tipo de informe, ni directa ni indirectamente a una agencia de detectives o a cualquier otra persona sobre un tercero. Me parece, por otra parte, una práctica de denable. Víctima, todavía hasta la fecha no puedo sentirme, no lo sé si algún día podré tener esa condición de víctima, pero no responsable en absoluto. Y si conozco alguna vinculación, yo estuve el martes en la sesión de gastos reservados, que es secreta y que además es delito revelar sus contenidos, pero he leído por la prensa que el director del CNI dijo que no tenía ninguna relación ni vinculación el CNI con Método 3 y jamás había encargado ningún tipo de informe a esa agencia. Es lo que he leído en la prensa. Veo que esta comisión es más secreta del cónclave, pero ahí se sabe más cosas del cónclave que de la comisión. No, a los cinco minutos se sabe todo, pero hay quien informa y hay quien no informa, pero a los cinco minutos se sabe prácticamente todo. Yo llegué al hemiciclo y me preguntaron ¿estás de acuerdo con la versión de los teletipos? ¿Y qué dicen los teletipos? Y me explicó una periodista que decía los teletipos Ignacio Boqueras, gran promotor del cambio de horarios en España, se refiere a sus palabras al respecto en su primera intervención y le pregunta exactamente qué se está haciendo en términos reales en el ámbito de la política para que ese objetivo, que tiene un consenso nominal bastante amplio, pueda llevarse a cabo. Nada, o muy poco, intentado, se ha intentado. ¿Está Merced Pijem aquí? Ah, no, que está, ya sé dónde está. Nuestro grupo parlamentario, especialmente a través de Merced Pijem, como él sabe, intenta impulsar parlamentariamente alguna plataforma para que pueda dar una respuesta a esa demanda que yo comparto de racionalización de horarios y que en cada ocasión que tengo la recuerdo, pero la verdad es que no se hace nada, empezando por los horarios del propio Congreso de los Diputados y, sin duda, de la Administración Pública en general. Por tanto, no, ahí... Ese es un reto que también implica a todos. Yo creo que no se puede hacer sin el concurso de las Administraciones, de los sindicatos, de las empresas. Las televisiones siguen emitiendo a la hora que emiten, la gente se va a dormir muy tarde, al día siguiente se va a trabajar, como antes. Por tanto, nada o casi nada. Bueno, ya para concluir, me tomo de nuevo la pequeña libertad de hacerle otra pregunta. Yo, como le he dicho, pues he estado unos días fuera en todos estos aspectos de coyuntura. Más o menos los tenía en mente, pero me han pillado un poco esta mañana de nuevo. Vengo de Italia, que es un país un poco más complejo en muchos aspectos que el nuestro. Está aquí presente en la sala el señor embajador de Italia. En la política italiana, cuando... que es muy dinámica, cuando hay indicios de que alguna cosa va a cambiar, se dice que hay señales, hay señales de que algo puede cambiar en el marco del traslado de una coyuntura a otra coyuntura. Yo quisiera preguntarle si entre esta reunión que usted ha calificado de secreta desde el fin de semana pasada en Barcelona del Consell Executivo de la Generalitat, más sus palabras de hoy, y más las presencias, insisto, las cualificadas presencias en el acto de hoy, podríamos hablar de señales de algún cierto cambio de coyuntura, no en la política general española, que tiene muchos frentes y muchos ámbitos, pero sí de uno de sus aspectos más delicados en la actualidad, que es la relación política entre Cataluña y España. No, no, no. Yo creo que es precipitado hablar de que exista cambio de coyuntura. Otra cosa distinta es desear que exista un cambio de coyuntura. Hace tiempo que deseamos tener una interlocución positiva con el Gobierno y que esa interlocución permita resolver algunos problemas que afectan gravemente a Cataluña, especialmente en el ámbito financiero, en el ámbito económico, hace mucho tiempo, pero no puede hablarse de un cambio de coyuntura. Ahora, creo que existe, evidentemente esto no lo ampararían los sectores más independentistas, existe una impresión creciente, gustará a unos menos que a otros, de que difícilmente podrá hacerse, por ejemplo, una consulta bajo un marco legal si no es hablando con el Gobierno central y buscando la viabilización de esa consulta, difícilmente, ¿no? Por tanto, la coyuntura no es que esté cambiando, es que debería cambiar y le conviene que cambie, como dije antes, tanto a Cataluña, a su sociedad, a su Gobierno, como al Gobierno de España, al conjunto de la sociedad española. Le conviene a ambos que cambie la coyuntura. El problema catalán, reitero, no es un problema de Cataluña y lo peor, reitero también, que puede hacerse es interpretar desde el Gobierno del Estado que como tienen todas las de ganar, que como que saben cómo respira la Unión Europea, que como que saben cuál es la letra y el contenido de los textos de la Unión Europea, que como que saben que algunos evocan Kosovo y en Madrid algunos medios de comunicación han dicho que el Gobierno no ha optado jamás por esa vía, pero saben que Kosovo existe primero porque tenía un padrino que es Estados Unidos y existe una situación que yo no desearía jamás que Cataluña fuese al final la Kosovo de turno en el contexto de la península ibérica y después de un proceso bélico todos, insisto, entendemos que hay que buscar una solución y que esa solución no depende simplemente de Cataluña, que también el Gobierno debe entender que no le basta simplemente con cruzarse de brazos, no le basta al Gobierno simplemente decir mire, estos se han metido en un callejón sin salida, estos tienen todas la de perder y a nosotros no nos preocupa, debería preocuparle al Gobierno de España porque es algo que afecta a Cataluña y que afecta a España y que no es bueno que este contencioso no encuentre su solución ni para Cataluña ni para España. Por tanto, es un llamamiento al diálogo, al Gobierno, a los partidos catalanes y también al Gobierno español y a los partidos españoles, porque tampoco debe ser una cuestión simplemente del PP, el PSOE también debe implicarse en esa nueva transición que permita consolidar una respuesta a la demanda nacional de Cataluña. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos llegado al final del acto. Lo cerrará en nombre de los patrocinadores el señor don Carlos Collantes, director de Red Eléctrica de España. Sí, muchas gracias. No me queda más que agradecer en nombre de Asisa, British Telecom y Red Eléctrica, la organización a Nueva Economía Forum y la intervención del señor Durán y Lleida, que no es la primera, como él ha remarcado, ha estado ya en esta plaza toreando en otras ocasiones y desearle suerte a él y al resto de líderes políticos en línea con lo que apuntaban tanto el señor Roca como el señor Durán y Lleida de conseguir que ese toro quede en el ruedo político, que no salte la barrera. Y finalmente agradecerles a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Aplausos.